La leyenda del maíz, Sarachoglio, de Vicente Terán Erquicia. En la región de Collana existían dos viejas tribus formadas por los ayus de los Chayantas y los Charcas, y a pesar de toda la armonía de todos los pueblos, en la circunscripción del Collasuyo, aquellos ayus no pudieron acabar con sus tradicionales disputas. Eran, en realidad, querellas originarias sin causa de enojo alguno. Una antigua costumbre había establecido que en determinada festividad se dispusieran pugilatos, luchas y guerrillas conocidas con el nombre de Champamacanacus o Tinkus. Estos combates tenían un cierto parecido a los lances de honor de tiempos del medioevo europeo, y los guerreros asistían a aquella justa revestidos de corazas de cuero. Por el bando de los Charcas se indicaba la lucha con flecheros, que hacían hábiles escaramuzas y enviaban con los arcos de sus flechas proyectiles formados de rama de árboles, y cuando se enardecían sustituían sus inofensivas armas con flechas de curi, bambú, estas flechas estaban hábilmente agusadas. Los chayantas, por su parte, hacían llover con sus hondas los frutos de los árboles, pero los proyectiles, tan luego la fiereza de la lucha animaba a los combatientes, eran cambiados con piedras de agudas aristas. Y así, de año en año, se sucedían los champamacanacus, que resultaban magníficos cuando había víctimas, señal de que serían buenos años de abundante cosecha, pero malos cuando no corría sangre, o si salían ilesos los combatientes de ambos vados. Uno de aquellos años, siguiendo esta costumbre guerrero deportiva, Airu, un muchacho del Aiyu de los chayantas, recientemente casado con Sarachoglu, la dulce y preciosa indiesita de Charcas, había ido al combate contra el Aiyu de su mujer, pero ésta, en su angustia, se le había colgado del cuello, rogándole que evitara marchar contra los suyos. Pero aquella hubiera sido cobardía, que habrían censurado los chayantas, y no hubo disculpa ni persuasión posible. Guairu marchó a la lid, pero le siguió su esposa, para evitar desgracia que presentía en llegar. Comenzó la lucha, seguida de Bárbara a Gazara, llovieron las piedras, y los charcas, enardecidos por la muerte de los suyos, lanzaban flechas. Los chayantas, por su parte, enviaban guajirros que, hindiendo el aire, al girar de las ondas, habían caer en las filas contrarias. Las voces de los gritos hacían más patético y más bárbaro el combate. Ayru hacía gritar su onda y chasqueaba al lanzar el proyectil. Sarachoglio se encargaba de proporcionar las piedras. Cuando la noche amenazaba a ocultar al dios de los incas, enrojeciendo el crepúsculo, encendido de púrpura, y como nunca, bañando el horizonte de montañas con siniestro fulgor, una flecha de los charcas que salió del arco del padre de Sarachoglio, se clavó en el corazón de esta ñusta, que rodó por el suelo, pálida y sonriente. Guairu dejó su onda, e inclinado sobre el cadáver de su mujercita, le rogó con su llanto. Ayudado por sus compañeros, se hizo la sepultura en aquel mismo lugar, y cuando todos se habían retirado a sus ranchos, solo quedó Guairu, quedó junto a la tumba de su adorada Sarachoglio. El inconsolable esposo lloró mucho, y con su llanto regó la tierra, que a la mañana siguiente, dejó brotar una planta hasta entonces desconocida. Creció el tallo que cuidó con solicitud el inconsolable viudo. La nueva planta fue creciendo lozana con el riego del llanto de Guairu, mostrando su tallo erguido, esbelto y arrogante, como en vida había sido Sarachoglio. Y algo raro, esa planta tenía los mismos trajes, con los mismos colores que usaba la indecita, en aguas de verde claro, pollerines sobrepuestos, y algo más, cuando llegó a su total crecimiento, devolvió a la tierra los cabellos de Sarachoglio, los cuales se hicieron rubios, con la luz del sol que le envió sus rayos de oro. En el fruto de la planta, se reprodujeron también los dientes de Sarachoglio, su rostro pálido, pero sonriente, como aquel que mostrara la tarde fatal en la que la flecha le hirió mortalmente. La hermosa indiecita, al salir del seno de la tierra en forma de planta, con todos los atributos que en vida tuvo, creció sostenida por la flecha de bambú, que salió del arco de su padre, y que le hirió en el corazón. Por eso la planta de maíz tiene la forma de flechas, cuyas cañas secas de la cabeza del choclo, se debían de lágrimas de airo. A esto se debe que sean dulces, y un tanto saladas. Dulces porque la dulzura del amor, saladas porque en ellas queda la amargura del infortunado guairo. ¡Gracias!